Bueno pues y aquí estamos con un... ¿Qué le pasa a usted? Ve que la carita en la Olga me da risa Bueno pues, como quien dice, aquí seguimos en otro video Así es, aquí pues seguimos en casa de Maro Que la Olga va a coser, dice En casa de Maro Te va a agarrar la corriente ahí Sí, exactamente, pues la verdad Yo he visto Yo también he visto Ahí me arreglaron mi ropa, pero he visto de unas que eran de las que eran de antes ¿De pedal? Ajá, con los dos piecitos Mi tía tiene Ajá, y yo he visto Y neta pues no he visto como las cosas en mi ropa Yo creo que eso es más fácil que... A lo menos, entonces Roxana nos va a mostrar un poquito de lo que ella puede ¿Es más fácil o es más difícil que la de pedal? No hombre, es más fácil Porque la verdad, este... Yo tuve una de esas otras, pero a mí me dolinan las canillas cada vez que cocinan Y este... Yo quería lo ver Y usted estudió esto, ¿verdad? No No No, yo no estudié Eso es lo bonito, miren, la inteligencia Sí, porque hay varias gente que estudia para... Ah, sí, dicen Para coser Mira cuánto me incurge Me incurge Nosotros ahora pues, lo hemos querido y le hemos dicho a ella que si nos hace un favor de hacerlo... Mascarillas, así le podríamos decir Así le llaman pues Ajá, ahora le podemos hacer mascarilla No le ha dado el pase Yo lo que quiero ver es... Aquí no lo he encendido No, y así pasa Así pasa Quiero ver como Rosana hace esto, porque la verdad... Son cosas de... La verdad sirven de mucho, porque yo creo que Rosana pues le sirven mucho en sus tiempos libres, si alguien le da una postura Ella lo arregla pues, y ya se gana sus coritas, porque la verdad es algo que... Que es que es bonito tener alguna cosa servible, por lo menos yo antes, yo te cortaba pelo Y ya pues... Yo cortaba pelo, yo a mí me caía en mi fichita pues, pero lastimosamente se me arruinó la máquina ya, no te vas a hacer eso Sí Es el día que mi mascarilla estaban haciendo ya ¡Ay, Manry! No, pero es que... La verdad, fíjate, no es mí que... Yo más antes, roto, me ponía los pantalones, fíjate Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo Ajá, y cambió Pero yo pensé que se lo ponía así porque no estaba caliente de aire No, qué puchita Lo que pasa es que como... Yo le decía, me lo voy a poner así Le decía yo, no hombre, de lo remiendo, de lo remiendo No, le decía yo, ya porque mucho trabajo Entonces pensé mejor pues, conseguir la maquinita Le dije yo, ya con la máquina ya se le va a ser más fácil Ya, ya no le va a costar, dijo Ajá Se le va a ser más fácil, va a remendarme los pantalones No, pues una parte de poner la maquina No, pues ahí está la maquina La Olga con la maquina de esa niña Ya es solo un motorcito ¿Y el caso? La maquina de la Olga Él le armara porque le le pone Pensaba que Lilo lo llevara por dentro Sí, que lleva un voladito ahí Un carricel La verdad este Qué viejo Tan viejo Este, pues Decirle a Kike que tiene una esposa Muy inteligente Muy inteligente porque eso de ahí Bueno, yo siento que yo no aprendiera muy luego a coser Yo creo que no, ya hay un poco Cabezona Ya no es Ya a mí cuesta que me queden las cosas Yo te podría decir algo Una veces se cree Cree que las cosas son difíciles Pero mientras que uno nunca ha intentado Ya cuando uno intenta Cuando uno intenta las cosas pues poquito a poco les va entendiendo Chera Sí, fíjate Un pez Y ese que yo un poco, un poco cabezadura Les digo porque Pues este, un Un primo mío Pues me está enseñando a manejar carros Ah, que es tu primo ¿Ok? Y la verdad, pues Ya me enseñó que Ya te hace banco Yaめて, me dio cuatro veces Y me estaba haometry para a repetir Y no me enquejo Por eso les digo que yo Me testigo Me castigaron Me dijeron que Sacara la moto de ahí De casa de Esteban Y vestuco como A ver cuánto tiempo La pagué como cuatro veces A la final ¿Y que pasó? Y en la piromina La pude estando para mí. No, a ver la cuenta de las cosas, así que vamos a ver cómo Roxana hace esto. Pues si, viéndolo bien nosotros, nos hace falta una mascarilla. Sí, no podemos hablar con la boca libre. ¿Y qué tal? No andamos, digamos, porque no se puede salir. No, no voy a comprar. No, yo les iba a preguntar a ustedes que por qué ustedes no habían puesto antes de salir de las casas. No teníamos. Ustedes dicen que no las tenían. Y no las podemos hacer. Y se les dificultaba más hacerlas a ustedes. Un silencio total. Es que es un silencio total, como quien dice, volándole coco. Ah, si no creas. No. Qué chula, corta la tigera. La boca. Tiene buenos fierros este. No le hemos decido todavía. ¡Ahhh! ¡Echo, tío! ¿Qué pues chicas se las van a mover si las usas vos? ¿Para que sí? No, pues que eso es lo bueno porque en las escuelas no me mueves que usarlas, que dale uso Sí, déjate Es que va a tenerla siempre engrasada Me lo pusieron nerviosa ¿Pero es que fue a Marry? ¿De qué? No, pues imagínate así Tiene que ser Pero por arriba quédense la recta Quiero ver aquí le caiga mejor ¡Ah! 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 Se la borrota todo! ¡Roxana! ¡Sería bueno cortar las larguitas y le hace dobleces así en las orillas ah si para que quede así ajá ah si, aquí una pieza ajá este, hacerle un doblece doblarle la orillita y aquí es como él ha visto videos en el mensaje de youtubers y es así, digamos el cuadrito igual es así así y yo voy a mis veces como paletoneado ajá, y como ya viene ella le va a coser aquí a las esquinas para que quede aquí y después se destape y quede así entonces la vamos a hacer cuadrada pero yo lo decía más diferente pero está bien así como dice la Olga como ahí depende de la altura que la quieras si, nosotros aquí podemos ver y aquí ya se la vi por eso no se va youtuber de la harga silencio total si, es que estamos ido todos viendo si, de aquí sacó dos si, bueno así que aquí estamos viendo como Roxana lo va a hacer para que le quiera para ser nosotros en casa, que sea a mano si por sencillo que sea un trabajito son monedas moneditas y también por sencillo que sea un trabajito pero si no le huele a cosas no le queda nada 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 se venden se venden y le voy a decir que me enseñe que dedique un poco más de tiempo para mi se venden ay 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 no que está alcanza el cielo no le quedaron si no eso es lo bueno venir a convivir aquí con Roxana porque la verdad yo sé que ella como madre un poquito más algo grande los paletones ella como madre de familia no para no para que no no le cueste mucho no para que no le cueste mucho el paletón ancho que pensé que como una pinza les iba a hacer nomás en la gorillita ya cosa le tuviera miedo ya meto los dedos con todo ya ya te voy ya ha habido posturera que se ha pillado las uñas yo un día trabé el dedo pero dando gracias a Dios es que no lo tenía pateado peligroso es el entartalo que le pica los dedos a uno pero que hace que se quebraron tiene de que fuese yo tengo tanto tiempo ya de hacer arreglos porque antes tenía otra maquinita de esas que se pedaleaban como que va una bicicleta hay así pero si ya diente casi que dice que está conmigo poco después porque usted no pues ya estando conmigo y voy a mandar todos los talentos pues como es un talento no cuida a la persona si eso no es de todo no cada quien trae yo la admiro a ella fíjate porque la verdad ella tiene varios talentos pero la verdad que si es cada quien trae lo que lo que pues en la vida le gustaría hacer y yo voy a traer con la mía y me gusta hacer de hogar lo que se debe tener ah yo pensé que otra cosa yo pensé que la mía iba a decir ay no que pensé que no 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 es eso no es eso bueno si ustedes quieren seguir viendo como ella sigue haciendo lo que son las mascarillas o tapabocas como ella un tapabocas ya si ya 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 bueno nos vemos hasta un próximo próximo